Las costas de corriente sobre el majestoso Paraná forjaron a través del curso de la navegación y bajo la custodia de enormes barrancas, el desarrollo de la provincia. Las numerosas guerras civiles y la invasión de las fuerzas paraguayas de 1865 también marcarían gran parte de la historia de aquellas ciudades fundadas a la vera del río. En ellas se erigieron importantes puertos gracias a las profundidades naturales de las aguas. En barcos llegaron inmigrantes extranjeros que fueron poblando de a poco la región. Sobre los márgenes del caudaloso río emergieron las localidades más destacadas en el aprovechamiento del suelo correntino. Se iniciaría la producción cintrícula y forestal sumando al avance de la industria local. Hoy viajaremos hasta allí tras transitar 143 kilómetros hacia uno de los departamentos que revelan con sus yacimientos el pasado de la fauna sudamericana. Vení conmigo. Bellavista, tierra hermosa, mi lindo pueblo natal. Fundada el 3 de junio de 1825, el gobernador y brigadiere Pedro Ferré eligió la denominación de Bellavista luego de contemplar el hermoso paisaje desde el río Paraná. Emplazada alrededor del año 1774 en el sitio denominado San Fernando de Garzas, la población sería inicialmente habitada por aborígenes provenientes del Gran Chaco. Años después se le nombró a esta tierra como la Crucecita. El lugar era utilizado mayormente para amarrar barcos durante las noches cuando navegar por el Paraná se hacía dificultoso. Sede de la Fiesta Nacional de la Naranja, que se desarrolla todos los años en el mes de noviembre, en el departamento se concentra una de las mayores producciones de citrus de la región. Bellavista es otra de las ciudades de la provincia que brilla por sus carnavales. Cada noche llegan a convocar a más de 10.000 personas. Al ritmo de Alguilí, Sapucay, Anaí y Azar, los corzos bellavistenses son uno de los más importantes de corrientes. Un 12 de agosto de 1865, en la costa del poblado, se liberaría el combate de Paso de Cuevas. Sería el último enfrentamiento naval entre la escuadra argentino-brasilera y las fuerzas paraguayas, en la llamada Guerra de la Triple Alianza. Esta confrontación bélica escondería un importante suceso, extrañamente no rescatado por aquellos que escribieron la historia de Corrientes, el éxodo total del pueblo bellavistense. Cuando los paraguayos tomaron la ciudad el 20 de mayo de 1865, lo encontraron prácticamente desierto. Sus habitantes se habían ido, dejando solamente muchas naranjas y mandarinas dulces que hacían famosa a la comunidad. Los habitantes se marcharon para no darle crédito a la invasión. Paso de Cuevas, un lugar de colosal vista al río, además concentra la deslumbrante flora y fauna de la zona. Piedras de colores contrastan el verde de los árboles, con trepadoras que miden más de 35 metros. Una postal única en el litoral argentino. El 8 de septiembre de 1989, en la costanera de Bellavista, un colectivo que transportaba a una delegación de chamameseros, se quedó sin frenos y cayó al río. Murieron seis artistas. Fue la mayor tragedia que golpeó a la música de Corrientes. En las afueras de la ciudad, se encuentra una de las más grandes reservas de fósiles del norte del país, el yacimiento paleontológico del Arroyo Toropí. Se trata de una cárcava o depresión de entre 4 y 5 kilómetros de largo hasta el Paraná, con un ancho de aproximadamente un kilómetro. Con cada lluvia se produce una gran erosión, lo que aumenta su tamaño. Ese accidente geográfico provoca un salto de agua de más de 7 metros. Una sublime cascada que se convierte en un singular balneario rodeado de naturaleza. En ella se hallaron restos fósiles de más de 35 especies animales, que constituyen un patrimonio único en el sur de América, configurando una época de enormes mamíferos. Allí existieron grandes elefantes sudamericanos de más de 4 toneladas, enormes armadillos de hasta 800 kilos, toxodontes similares a los hipopótamos, perezosos de más de 700 kilos y tortugas gigantes, con un tamaño similar a las que se encuentran actualmente en las Islas Galápagos. Dedicando a Bellavista Ubicada sobre unas majestuosas barracas a orillas del río Paraná, con excepcionales playas y con aromas frutales, Bellavista se convierte en un imperdible lugar para visitar todo el año. Bellavista Bellavista, un sitio donde el aroma de sus naranjas y limoneros se mezcla con la sublime belleza de sus paisajes. Sin dudas, un verdadero destino corriente, un lugar que no debes dejar de conocerlo. ¡Suscríbete al canal!